6 plantas de interior que purifican el aire Lengua de suegra o lengua de tigre Según un estudio hecho por la NASA, es una de las plantas que mejoran la calidad del aire interior Ideal para filtrar tricloro entileno, chileno, tolueno, benzeno y formaldehido Desprende oxígeno por la noche Es perfecta para el dormitorio y el baño Como planta ornamental de interior, tolera los bajos niveles de luminosidad y los riegos irregulares En invierno, prácticamente no se tiene que regar No replantar a menos que sea necesario Esta planta es tóxica cuando se come Potus de oro o hiedra del diablo Esta planta de interior filtra el chileno, benzeno, formaldehido, tolueno y tricloroetileno Le gusta la luz de moderada a brillante Permanece verde incluso cuando se mantiene en la oscuridad Necesita un riego de bajo a moderado Debes desenredar las ramas de vez en cuando Es también una planta tóxica cuando se come Cinta, malamadre, araña o lazo de amor Es el nombre que recibe esta planta Esta planta puede batallar contra el formaldehido, monóxido de carbono, tolueno y chileno Prefiere la luz brillante, pero también puede crecer en semisombra Necesita mucha agua en verano y menos en invierno Bananero enano Proporciona humedad al aire Filtra el formaldehido Le gusta el pleno sol y la semisombra Necesita que la fertilices a menudo Debes girar la planta periódicamente para que le dé el sol en todas las partes Debes mantenerla alejada de las corrientes de aire Es importante mantener el suelo uniformemente húmedo Pero siempre evitando el agua estancada Lirio de paz Es una de las plantas que más destacan en la eliminación del formaldehido El tricloroetileno y el benzeno También puede combatir el tolueno, el chileno y el amoníaco Prefiere la luz indirecta y prospera en condiciones de poca luz Debes mantener el suelo uniformemente húmedo Por lo tanto, es recomendable regarla cada semana Es una planta tóxica para gatos y para perros Aloe vera Limpia el aire del benzeno y el formaldehido Si tu planta ya tiene 5 años o más Es capaz de curar tus cortes y quemaduras con su gel Le gusta el sol Permite que el suelo se seque entre los riegos Y utiliza una gran jardinera en lugar de una jardinera profunda Si te interesa el tema de las plantas No puedes perderte los siguientes vídeos Gracias 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 por ver el video